Los conoces, te gustan, los escuchas, te sorprenden, los admirás, como hace 15 años. Hola, soy Emiliano de No Te Va a Gustar y bueno, Mega es una radio que es muy importante dentro de lo que es la música acá en Argentina y que es valioso el trabajo que hace porque muchos artistas hacen un esfuerzo enorme para poder mostrarse y esta es una de las radios que permite y fomenta eso. Emiliano Branciari, No Te Va a Gustar 15 años, Mega 98.3, 15 años, Apuro Red Nacional